Buenos días a todos, bienvenidos a Inspiring Workplaces, un evento que organizamos desde Utopicus cada tres meses, donde exploramos y entrevistamos empresas muy pioneras, innovadoras que nos comparten la forma que están gestionando personas, desarrollando talento y transformando las culturas. Hoy hablamos de un tema especial que es la oficina en rotación, que es un nuevo modelo organizativo, un nuevo modelo de uso de la oficina que responde un poco a la situación actual que estamos viviendo y muchas empresas que están implementando modelos híbridos distribuidos de trabajo. Y tenemos con nosotros cuatro invitados, dos que están aquí físicamente y dos que están conectados online, que son realidades empresariales muy distintas que nos compartirán un poco como cada uno lo está haciendo. Tenemos aquí con nosotros Juan Larís, fundador de Home Doctor, Aura Rivela, directora de negocio de Utopicus y online tenemos a Santiago Insula, Head of HR de Zurich y Diego Calvo, Head of Workplace de Adebinta. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Así que para empezar os pido que cada uno de vosotros se presente para un poco saber qué hacéis en vuestra empresa, a qué os dedicáis y un poco el objetivo que estáis llevando a cabo ahora. Vale, empiezo yo. Yo soy Juan Larís, hace cuatro años fundamos una empresa de videomedicina que se llama Home Doctor. Es un concepto un poco diferente a lo que habitualmente se ve en videomedicina. Nosotros nos basamos en unos dispositivos para el hogar, lo que llamamos el robot de salud o el hospital en casa. Viene a ser algo así como la termomix de la salud. Vale, entonces siempre que prestamos el servicio médico, prestamos un servicio médico remoto por vídeo, pero con un médico que puede tomar medidas al paciente de forma remota o puede utilizar los otros dispositivos para cuidar su salud de forma preventiva. Empezamos hace cuatro años y bueno, estamos haciendo mucho. Es un proyecto muy bonito, la verdad. Gracias Juan. Ahora, hola, soy Aurea, directora de negocio de Utopicus y nosotros desde hace casi diez años ofrecemos soluciones de oficina flexible a empresas de cualquier tipo y tamaño. Pertenecemos al grupo colonial que es la inmobiliaria de referencia en Europa y esto nos permite ofrecer soluciones mixtas, híbridas y un abanico de posibilidades para ofrecer espacios de trabajo a empresas, sobre todo espacios de trabajo de diseño, con tecnología, con mucha calidad y situados en el centro de las ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona. Y bueno, somos al final pioneros innovadores en buscar nuevas fórmulas que se adapten a lo que necesiten las empresas, sobre todo en el entorno actual en el que se plantean muchas fórmulas encima de la mesa que combinen con el teletrabajo como las oficinas en rotación. Muchas gracias, Aurea. Bueno, yo soy parte del equipo de dirección y nosotros tenemos unas ambiciones, unos sueños de negocio. Somos una compañía muy, muy ambiciosa, muy soñadora en España y yo me dedico a que eso sea realidad. Claro, mi día a día está más relacionado con el equipo porque mi rol es el de dirección de recursos humanos y no dirección de negocio, pero cada vez trabajamos en una compañía más fluida. Y como tenemos que buscar estas soluciones de fluidez y de flexibilidad, yo soy un convencido y estoy encantado de estar aquí con vosotros hoy, un convencido de la necesidad de aplicar la flexibilidad, de romper silos en todo. Los espacios son un medio y una parte muy importante. Por eso hoy encantado de estar aquí y de discutir y debatir todas las posibilidades que tenemos. Gracias, Santiago. Pues os voy a hacer una pregunta a cada uno para que nos contéis un poco cuál es vuestro modelo de trabajo actual, cómo ha cambiado también en los últimos años y cómo también habéis tomado esa decisión, cómo lo habéis ido cambiando para responder a la situación actual. A través, un poco, escuchando al empleado, seguramente muchos de vosotros. Así que, si nos queréis compartir, empezamos contigo, Juan. ¿Cómo estáis trabajando ahora? Bueno, yo voy a empezar con una historia. Nosotros, cuando empezamos hace cuatro años, el CTO, que es socio mío, es fundador, me dijo, Juan, yo quiero trabajar contigo, pero no voy a trabajar en una oficina todos los días. Yo quiero estar habitualmente en mi casa. Y esto hace cuatro años, rompía mis esquemas completamente. No sabía ni por dónde empezar cuando me dijo esto. Pero le dije que me parecía bien probarlo. Además, nosotros tenemos un negocio en el que prestamos servicio médico desde grandes hospitales de España. Trabajamos con centros en Barcelona, en Bilbao, en Canarias y en Madrid. Sí. Entonces, cuando ya estás prestando un servicio médico desde centros dispersos por España, 24 por 7, va cambiando tu concepción del trabajo y de cómo se organizan las cosas. Entonces, nos encontramos que, bueno, había que crear un servicio 24 por 7 de atención al cliente y ya empiezas a pensar en ese modelo fluido que muchas veces habla del mundo líquido. Yo digo que ya el mundo es gaseoso y al líquido que hemos pasado. Donde gente está en casa, está en la oficina, 24 horas van y vienen. Empezamos ya. Esto te lleva a contratar gente de toda España, gente que vive cada vez más lejos, que un día está aquí, que otro día está allí, que se mueven. Y es verdad que, bueno, pues el modelo de Utopicus se adapta mucho a lo que nos ha pasado a nosotros, pero que creo que es una tendencia real en el mundo actual. Muy bien. Ahora, cuéntanos cómo es el modelo de trabajo de Utopicus. El modelo de trabajo de Utopicus es bastante nómada y itinerada, porque al tener tantas ubicaciones, pues el propio equipo de trabajo nos encontramos a veces por casualidad en espacios, pero vamos de un espacio a otro, según un poco el trabajo que tengamos ese día. Hay veces que necesitas hacer trabajo de forma más individual, que te apetece estar en zonas más contigo mismo, sin distracciones, concentrado. Hay otras ocasiones en las que necesitas esos puntos de encuentro con el equipo de trabajo para pensar, reflexionar, hacer sesiones. Y ahí puedes utilizar cualquiera de las salas más creativas, menos creativas, más inspiradoras, con un mobiliario, con otro. Pero un poco es la sensación de que el espacio se adapta a ti y no tú al espacio, sino que eres tú el que eliges el entorno de trabajo en el que quieres estar por la mañana. Si es en tu casa, en tu casa. Si es al lado de tu casa, pero en la oficina, en la calle, pues porque no te apetece estar en casa con la familia, con compañeros, etcétera, también. Y también de quién quieres rodearte en ese momento. Si te apetece más estar eso tú solo, con tu equipo, o también en ubicaciones o en zonas de trabajo, pues con un poco con ese espíritu, como más de biblioteca, o de lunes por la mañana, que te apetece salir, desempolvarte del fin de semana, que te levantas cenizo y dices, bueno, me apetece ir a un lugar donde sienta que hay movimiento, que hay gente pensando, que hay gente trabajando, que ves ese espíritu, ¿no? Y la verdad es que te anima. De hecho, yo he pegado un poco ceniza por la mañana y al llegar aquí, pues me está cambiando el chip poco a poco, ¿no? De estar aquí con vosotros. Genial. Diego. Vale. El modelo de trabajo, o sea, llevando la pregunta a la forma en que estamos organizados a partir de los eventos por todos conocidos el año pasado, Adevinta, como casi todas las empresas, además es una empresa del sector tecnológico, ¿no? Porque al final, Adevinta como marca es poco conocido, pero somos la marca detrás de Fotocasa, Infojobs, Habitaclia, CochesMotos.net y Mil Anuncios, una empresa eminentemente tecnológica que, como casi todas las empresas de un día al otro, nos fuimos todos a teletrabajar. Y eso no ha cambiado en esencia nuestra forma de trabajo, que en Adevinta y Spain trabajamos a partir de una metodología que organiza el trabajo de todos los equipos, que es la metodología PIC, que va de empoderar, alinear, hacer foco, compartir conocimiento. Y eso sigue estando así. Es una metodología que no estaba diseñada para un mundo virtual, pero se adaptó bastante bien. Y nuestra forma de trabajo actual sigue un poco condicionada por los, bueno, por los acontecimientos, ¿no? Por esta pandemia que nos atraviesa a todos. El garantizar el bienestar y las saludos trabajadores ha sido una constante y seguimos en ese plan. Y entonces actualmente nosotros estamos en una configuración preferente de teletrabajo. Reabrimos las oficinas en junio y el año pasado para que la asistencia, para quienes necesitara, asistencia 100% voluntaria. Y esto sigue siendo así. Y ya que estamos ahora, estamos en el momento de, bueno, esto parece que empiece a acabarse de alguna manera, seamos optimistas y que vamos a seguir a partir de septiembre, ¿no? Pero esta es un poco la foto en la que estamos hoy. Genial. Muchas gracias, Diego. Santiago, cuéntanos. Bueno, pues en realidad es muy parecido a lo que acaba de comentar Diego. Os voy a hacer un poquito de background porque en Zurich empezamos en 2017 trabajando desde casa. A final del año 2017, los 2.300 empleados del grupo en España tenían todos un portátil, incluyendo las personas que trabajan en call centers de siniestros y demás. Y trabajábamos en un modelo híbrido, 50% de trabajo desde casa y 50% de trabajo en la oficina. Casi siempre guiado por temas individuales de conciliación, pero a veces también por temas de equipo. Había momentos para estar en la oficina, ¿no? Que habíamos definido momentos como una reunión de co-creación, la resolución de un problema complejo, una visita, nuevas incorporaciones en el equipo, que conviene que vean en tres dimensiones a su jefe y a sus compañeros, al menos el día uno, ¿no? Y así estábamos operando. Teníamos una ventaja muy fuerte respecto a otras compañías que nunca habían probado el modelo y creían que no funcionaba. Hicimos unos estudios de productividad y la productividad era mayor, trabajando desde casa, entre un 4 y un 10% en transacciones, llamadas y demás, que trabajando en la oficina. Y luego la satisfacción era muy superior también, los ANP se subían, etc. Y llegó la pandemia y, bueno, pues teníamos en el sector en el que operamos, que es el sector seguro financiero, una ventaja muy fuerte, ¿no? Respecto a otras compañías que nunca habían probado y desconfiaban de un modelo de trabajo desde casa. Pero bueno, pues la pandemia... Nosotros nos fuimos a trabajar a casa 100% preventivamente una semana antes del estado de alarma, porque para nosotros no era novedoso trabajar desde casa y podíamos permitírnoslo. Y teníamos... Y esa ventaja que teníamos nos permitió acoplarnos o adaptarnos al periodo de pandemia o de confinamiento, pues en 24 horas, por no decir en un minuto. ¿Qué pasa? Que durante la pandemia las compañías, las organizaciones, que esto es bueno para todos, ¿eh? Que nunca habían creído en estos modelos, han visto que funciona. ¿No? Y ahora, a la vuelta de la pandemia, yo creo que serán muchísimos los que puedan ir a un modelo híbrido y que probablemente sin este virus, pues nunca lo hubieran soñado, ¿no? Nunca lo hubieran ideado porque, pues, tenían sus reservas. Nosotros vamos a un modelo híbrido que es del que venimos. Simplemente lo estamos actualizando. Tenemos un modelo ya creado y hemos, si queréis, modernizado o actualizado nuestro modelo híbrido anterior a la pandemia y empezaremos a finales de septiembre poco a poco una vuelta gradual. Ya lo demás sería un poco entrar en detalles en cuáles son las operativas, ¿no? Que tenemos montadas. ¿En qué momento hay que estar en la oficina? ¿En qué momento tienes que ir a ver a un cliente en persona? ¿En qué momento no hace falta? Etcétera. ¿No? Vamos a intentar maximizar lo mejor de los dos mundos. Hay un mundo de trabajos de casa maravilloso con un montón de cosas buenas y hay un mundo de ir a la oficina con un montón de cosas buenas. Mira, acabamos de ver un ejemplo, ¿no? Te levantas cenizo por la mañana, pero vas a unas oficinas que seguramente están muy bien puestas por lo que veo en las fotos y en los gente y chicharlas con ellos y tomas un café y te cambia un poco la actitud, ¿no? O sea, también hay un montón de cosas buenas de la colaboración. Tenemos que intentar buscar lo mejor de las dos y estamos en eso. Genial. Santiago, me voy a quedar un momento más contigo. Como estabas justo diciendo que vosotros venís trabajando de esta forma desde antes y de hecho cuando hemos hablado me contabas que vuestros espacios, vuestras oficinas ya las habéis replanteado antes de la pandemia porque estabais ya trabajando de esta forma. Si nos puedes contar un poco cómo habéis hecho este cambio en las oficinas, cuál es la propuesta de valor de la oficina, qué se hace en la oficina, qué es mejor hacer en casa, cómo lo habéis enfocado. Pues mira, en el año 17 junto con, porque al final tienes que tomar las decisiones de los espacios, vosotros sois expertos en espacios, yo probablemente soy el menos experto en espacios en esta charla, en esta mesa. Claro, si vas a un modelo híbrido y trabajo desde casa tienes que adaptar los espacios. Lo que hicimos fue eliminar todos los despachos de la casa, absolutamente todos y crear espacios diáfanos, hicimos obras y no había sitios asignados. Había una zona que llamábamos de alta concentración, de hecho vamos a seguir llamándola de alta concentración, y una zona que es más para trabajo individual y una zona más colaborativa, donde puedes crear un poquito más de movimiento en cada una de las plantas. Como digo, todo muy diáfano. Tú te sentabas en el primer sitio que querías, como si querías sentarte en un camarote. Teníamos, lo llamábamos camarotes, vaya, que son como sofás, zonas altas como de bar y demás. Como todo el mundo tenía su portátil, así operábamos y trabajabas con el wifi. Y si tenías una cosa un poco más, digamos, complicada y muchos ficheros complicados, pues tenías tus sitios con tus pantallas y con tu conexión por cable si querías. Y así trabajábamos. Le llamábamos Smart Working. Bueno, le seguimos llamando, de hecho, Smart Working. Son casi casi oficinas rotativas. Como teníamos un 30-40% de gente siempre trabajando desde casa hasta 50, pues teníamos menos puestos que personas. Y así podíamos funcionar. Y vamos a un modelo muy parecido ahora. De lo que yo estoy muy orgulloso es la cultura. Zúrich, yo en mi anterior compañía, que además tenía un puesto internacional, intenté eliminar los despachos y no os podéis imaginar las resistencias que tenía de los directivos, de los grandes directivos. Es una barrera tremenda que te permite tener conversaciones privadas, estar muy protegido de las consultas de tu equipo. Tú decides cuándo quieres verles y cuándo no, porque es muy difícil que una persona llame a la puerta de su jefe. Es una barrera psicológica tremenda. Te lo piensas tres veces antes de molestar a tu jefe. No sabes qué está haciendo. Entonces, expone mucho a los jefes y les hace mejores jefes, pero también es más difícil ser jefe así, ¿no? En un espacio diáfano colaborativo. Me costó muchísimo. Lo conseguí solo en parte y era una cultura muy anglosajona. Lo conseguí solo en parte y en Zúrich fue muy sencillo. Fue muy sencillo. Hombre, siempre hay jefes que les cuesta un poco más, ¿no? Llevas toda tu vida en un despacho. Yo a 19 años en un despacho. Con mi despacho y la foto de mis hijas, ¿no? Entonces, pero es que es muchísimo más dinámico, muchísimo más divertido. Aprendes un montón de tu gente, porque sabes cómo enfrentan las tareas, cómo se llevan los unos con los otros, qué dificultades tienen en lo que les quita el sueño, ¿no? Y te permite trabajar mucho mejor. Pero sí que es cierto que en momentos puede resultar un poco más desafiante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un modelo muy parecido. Las oficinas no las hemos cambiado. Hemos hecho pequeños ajustes. Si queréis, más adelante los podremos ver. Pero seguimos en Smart Working, espacios diáfanos, sin despachos, puestos no asignados. Y, Santiago, habéis tomado en cuenta, digamos, sí que me contabas, ¿no? Que vosotros utilizáis principalmente vuestras oficinas, pero también estáis planteando la posibilidad, ¿no? De igual utilizar también otros espacios, ¿no? Fuera de vuestra oficina. Y si nos puedes contar algún ejemplo o algo que os habéis planteado. Bueno, no tenemos ahora mismo nada decidido todavía, pero hay un centro tecnológico en Barcelona, donde hay unas 400, 500 personas. Y en ese centro tecnológico es internacional, da servicio a muchos países de Zurich y hay perfiles internacionales. Nos planteamos la posibilidad, pero no hay nada decidido. Como digo, tenemos que verlo también un poco con sindicatos, con compañeros, de trabajar con un working center cercano a la oficina, para si hubiera días, que pueda haber días donde se concentra mucha gente en la oficina, para trabajo colaborativo. Vamos a imaginar que un día se concentran cuatro o cinco visitas importantes, con dos o tres clientes, y resulta que hay un proyecto que no se puede mover y que también está concentrado al mismo día y tú quieres dar espacios de calidad, ¿no? A tu gente, pues, si ocurriera eso, tener la flexibilidad de contar con un centro ya aprobado por temas de tecnología, de seguridad informática, de espacios ya aprobado, un third party, si queréis, donde vayan las personas, ese día o los días que necesiten, ¿no? Y es un planteamiento que nos hacemos, sí. ¿Tú qué tipo de equipos crees que mejor se podrían beneficiar de este formato? Es verdad que lo hablamos también, ¿no? Que no todo, cualquier tipo de función o cualquier tipo de equipo puede implementar ese formato. ¿Cuál crees que son los tipos de equipos? Mira, en realidad todos. A mí esto de, a ver, nuestro modelo flexible no es flexible por capricho, ¿no? Es flexible porque nosotros ya no queremos las compañías estancas. Aquí tienes el departamento de recursos humanos, que se habla muy poco con el de financiero. Luego están los de negocio, que se habla muy poco con los de legal. A ver, no hay absolutamente nada en el grupo Zurich, en España, ningún proyecto importante de los top ten, que decimos, de esos que miras para atrás y te sientes orgulloso, ni uno solo que se haya hecho con una sola área o una sola unidad de negocio. Aquí trabajamos todos juntos. Lo que no tiene sentido es que los de legal no lo hagan y los de negocio sí, porque al final los delegados de negocio están en los mismos squads, en los mismos grupos de trabajo, ¿no? Porque los grupos de trabajo son multifuncionales. Entonces, a los modelos que vamos son para todos, absolutamente para todos. Si al final tenemos un coworking center o no, para dar respuesta a nuestros equipos esos días en los que se concentra mucha gente en la oficina, que será una solución de espacio nada más, pues será para todos. Fantástico. Muchas gracias, Santiago. Diego, me gustaría que nos cuentes un poco el trabajo maravilloso que yo lo he visto con mis ojos que has hecho para distribuir y organizar la oficina. ¿Cómo está configurado el espacio? Digamos que es un trabajo que has hecho antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha estado configurado y cómo? Cuéntanos un poco lo que has construido. Vale. Primero, siempre me gusta decirlo que no lo hice yo. Fue un equipo bastante grande. Lo decía muy bien Santiago. No hay ningún proyecto bueno en ninguna empresa grande que salga de una sola área. Esto, de hecho, Adebinta ahora tiene en Barcelona una única oficina, pero veníamos de cinco oficinas diferentes entre Barcelona y alrededores. Compartimos la misma oficina, una parte global que está en Barcelona, aparte de los headquarters, digamos, informalmente están aquí y todo, y gran parte del negocio en España también está aquí. Entonces, se juntaron, de hecho, diferentes empresas del mismo grupo, que fue un proyecto súper interesante. Santiago, recién el tema del change management con el tema de los despachos, me parece que lo explicó muy bien, pues ahí también nosotros tuvimos un cierto change management de venir de oficinas más grandes a una oficina más grande. En efecto, esto se diseñó pre-pandemia y, por supuesto, esto no lo esperaba nadie, pero, y Santiago me ha pisado sin querer, pero ya me parece bien parte de lo que iba a decir. Nosotros también ya estábamos ahí, ¿no? A mí lo de los despachos es el caso perfecto de cuando hay que enfrentarse a estos cambios. Yo lo viví como project manager y diseñando espacios de oficinas. A mí nunca me pasó, yo nunca tuve un jefe en despacho, para mí es una cosa bastante natural. A Devinta ya no tenía despachos. Antes de mudarse a su nueva oficina, esta es una oficina que está pensada para 1.400 trabajadores. Aquí no tiene despacho nadie, ni el CEO global, ni el CEO de España, ni nadie tiene mesa asignada. Siempre hemos funcionado con un modelo de mesas no asignadas, organizado a partir de barrios, porque es una oficina para 1.400 personas, es una oficina muy grande, dispuesta en muchas plantas. Entonces, para poder más o menos tener una idea de dónde está la gente y dónde encontrarla, pues la oficina se organiza básicamente a partir de plantas muy parecidas, todas ellas, para que sea fácil mover a los equipos, porque cada tanto y a partir de la metodología PIC, que al final forma equipos de entre diferentes funciones verticales y diferentes áreas, pues a veces la gente se quiere sentarnos, los compañeros nos piden, cambiemos un barrio para sentarnos por proyectos o cosas de estas. Todo esto prepandemia. Lo que descubrimos es que cuando vino la pandemia, el modelo demostró ser robusto. Reabrir esta oficina, nosotros teníamos la comparación Barcelona-Madrid, que aún la teníamos un poco con mesas asignadas, reabrir Barcelona fue mucho más sencillo, ¿no? Las mesas ya estaban limpias, con lo cual todo el tema, esto que nos volvía locos el año pasado de limpiar todo el tiempo era bastante más sencillo. Rearmamos unos barrios mucho más grandes, mucho más ya no asignados por equipo, porque como la asistencia era voluntaria, pues puede venir gente diferente. No tener despachos, pues es una cosa bastante buena. Yo creo que ya no tenían sentido antes de la pandemia los despachos, pero ahora, en un modelo híbrido, mucho menos. Son muchos metros cuadrados, ahí asignados a una sola persona, que si no viene a la oficina, pues esto no tiene ningún sentido. Entonces, ha demostrado ser un modelo robusto, yo creo que hay cosas que en unos años dejaremos de hacer así, pero por ejemplo, lo de los barrios, los barrios, pues es una idea que aún le quedan un par de iteraciones seguramente. Nosotros ahora que, desde junio ahora que tenemos las oficinas abiertas, cada dos meses aproximadamente abrimos una planta más, porque va viniendo, o si un poco orgánicamente, más gente. También tiene que ver con esto que la pandemia va controlándose, ¿no? Evidentemente. Pues por ejemplo, y nos inventamos un área que es el vagón del silencio. Porque antes sí que teníamos barrios de comerciales, o barrios de atención al cliente, y barrios para programadores, y entonces un poco gente más ruidosa, la gente menos ruidosa estaba organizada. Esto, con la asistencia voluntaria, se había desarmado. Entonces, nos levantaron la necesidad, necesitamos un área de tranquilidad. Pues mira, una zona que se podía cerrar fácilmente, pues lo hemos llamado vagón del silencio. No hacía falta explicarle a nadie cuál es la regla de oro de ese barrio, ¿no? Sencillamente, si lo elijo, ya sé de qué va. Y, pues si quiero hablar, sé que hay otras zonas de la oficina. Entonces, hay estas pequeñas transformaciones que no tienen que ver ahora con levantar paredes, ni hacer grandes transformaciones a nivel que requieran gran inversión, sino un poco de imaginación, que nos permiten estar un poco probando soluciones, que seguramente algunas de estas se quedarán cuando tengamos claro cómo hay que adaptar el setup al modelo híbrido cuando se termine de definir. Perfecto. Cuéntanos un poco más sobre los barrios. ¿Cómo están configurados? Has hablado que están divididos por funciones, también están divididos por empresas, y qué beneficio aporta también esta división que habéis configurado. A ver, beneficios que tenían antes y que siguen teniendo ahora en una oficina que prepandemia tenía el problema, entre comillas, de ser grande, con lo cual, si te quieres encontrar con los compañeros, y este es un problema que va a seguir en el futuro, ¿no? Si vamos a venir menos a la oficina, cuando vengamos, queremos tener esa oportunidad de encontrarnos con la gente, ¿no? Y esto a veces hay que organizarlo un poco, todos creemos en la serendipia, de repente dos personas se encuentran en la máquina del café y surge una idea maravillosa. Bueno, esto es más una creencia, ¿no? No está demostrado, pero creo que todos estamos todavía cogidos esta creencia y está bien, cuando no hay muchos datos hay que tener alguna creencia, puede ser útil. Los barrios ahora sirven básicamente para, como no sabemos cuándo va a venir por ahora nadie, porque estamos en este modelo de asistencia voluntaria, pues ahora hemos unificado un poco los barrios con los equipos más grandes. Por ejemplo, tenemos un barrio que es Real Estate, entonces los compañeros de Fotocasa y Habitaclia saben que si un día vienen a la oficina y se asientan en ese barrio, es muy fácil que se encuentren con compañeros de su mismo vertical. Pero si yo quiero estar un día con los compañeros de finanzas, pues me voy al barrio de finanzas. Pre-pandemia, los barrios no eran equipos. Había un barrio que se llamaba Belleza, por ejemplo, que era un proyecto de Infojobs, de mejorar un poco toda la parte de User Experience y de cómo se veía la aplicación, y es un barrio que duró unos meses y estaba muy bien. Algunos barrios iban por proyectos, otros iban, en general, no iban por equipos funcionales. Era el área de People, y ahí tenías todo People y otra gente, y gente que podía estar trabajando en un proyecto con el área de People en ese momento. Entonces, lo bueno de los barrios, y para esto necesitas una oficina sin mesas asignadas, es que los puedes cambiar, y es gratis, lleva trabajo, pero no cuesta dinero, no cuesta inversión, con bastante rapidez, y responder rápidamente a lo que necesita el negocio, porque a veces necesitas que la gente esté más cerca, que colaboren más en un proyecto, y creo que a futuro nos servirá para organizar un poco esta serendipia organizada, que es una idea extraña, la serendipia un poco, en inglés dicen así como serendipia pasada por el tamiz de un ingeniero, que es bueno, si conseguimos hacer unos barrios donde hacemos que las personas se encuentren un poco de casualidad. No es tanta casualidad, porque ya los barrios te indican a dónde ir. Yo creo que ese es el siguiente capítulo de la organización de la oficina por barrios. Vale, genial. Y a ver, yo sé que ahora estáis estudiando un poco el cambio futuro, cómo vais a ir evolucionando, no sé, hasta qué punto algo nos puedes compartir del planteamiento que estás pensando. A ver, de nuevo, ahí hay un grupo de trabajo grande y global, trabajando en el futuro modelo de trabajo. No puedo dar muchos detalles, porque en parte está en work in progress, y luego tampoco está comunicado toda la organización. El futuro es híbrido, como en la enorme mayoría de las empresas. Al ser una empresa tecnológica, tenemos una parte importante de los compañeros y compañeras que están muy inclinados hacia el full remote. Luego hay una parte más de negocio que todavía es bastante oficinista. Bueno, pues es un poco lo que explicaba Santiago. Como combinamos lo mejor de los dos mundos, todos estamos de acuerdo conceptualmente que esto se puede hacer, que venir a la oficina cada tanto tiene valor, y que trabajar de casa también tiene cosas muy buenas. Organizarlo en organizaciones grandes, pues ahí está el partido. No es súper fácil. Creo que tampoco se puede hacer organizándolos como si una solución fuera buena para todos. O sea, esto va de confianza, esto va de poner unos principios generales, esto va de que si nos ponemos, si creamos un acuerdo de que hay cosas que tiene mejor que estemos en la misma sala y hay cosas que por ahí tiene mejor que estemos en casa y quizá hay unos principios, todos los podemos entender, y si estamos de acuerdo, todos nos podemos regir por esos principios. No va de bajar un playbook con mil ejemplos de cómo lo tienes que hacer, sino decir, bueno, confianza. Confianza en los equipos, confianza entre los equipos, confianza entre la dirección y las personas que trabajamos en la empresa, y al final, a partir de ahí lo podrás organizar. Todas las otras fórmulas, yo creo que no van a tener mucho recorrido. Sin duda. Muchas gracias, Diego. Antes de seguir, también animaros desde lo que estáis conectados a escribir preguntas, que en los últimos 10-15 minutos dedicaremos a contestar también vuestras preguntas. A ver, seguimos con Juan. Juan, vosotros estáis en un espacio de Utopicus, en José Abascal. Cuéntanos cómo habéis tomado esa decisión de iros a un espacio de coworking, una red de espacios flexibles como los nuestros, y dónde estabais antes, y por qué habéis venido en uno de nuestros espacios. Vale. Bueno, no tengo una respuesta fácil, es una respuesta compleja a una situación compleja. Realmente, yo quizás no soy tan radical en esto de que no tenga que existir despachos. Es verdad que está cambiando el modelo de trabajo. Por una parte, hacemos cantidad de videollamadas. Y al estar en videollamadas, con el ruido te molestas. Con lo cual, cada vez más necesitas pequeños espacios flexibles para hacer videollamadas. ¿Cuántos? Pues cada vez más. No sé dónde está el límite, pero sí que veo que hay una evolución que nos está pasando a todas las empresas, y que el modelo, por ejemplo, de trabajar en pradera, que a mí me encanta trabajar cerca de las personas que están en atención al cliente, o de los comerciales, o de los médicos no puedo estar, porque están atendiendo temas de salud y ahí no puedo estar. Pero me encanta estar escuchando porque oigo lo que nos dicen los clientes, y aunque no estés en la conversación, solo oyendo nuestra parte, te estás enterando de lo que pasa. Cada vez lo hago menos, porque al final estoy en videollamadas, estoy gestionando temas sensibles. Yo entiendo que cada vez vamos a un modelo en el que antes era todo despachos, vamos a menos despachos, pero yo el 90% de mi tiempo trato temas sensibles. O estoy hablando de temas comerciales sensibles, o de temas estratégicos sensibles, o estoy hablando con fondos internacionales de temas de valoraciones de la empresa, no puedo estar en un despacho abierto, me encantaría, lo intento, y al final acabo viéndome. Y así les pasa a muchos que trabajan conmigo. Entonces, buscamos esa flexibilidad, volviendo a tu pregunta, que no tenemos y que, de hecho, yo creo que estamos en el camino de encontrarla y de encontrar cuál es nuestro modelo, que probablemente con un proveedor como Utopicos la podemos encontrar, pero que seguramente tenemos que tener un diálogo para juntos entender cuál es ese modelo futuro, o si es que esto se queda, de muchas más videollamadas, de un modelo en el que podamos estar todos juntos como empresa o en pradera o sin sitios fijos, pero a la vez respetando privacidades, no molestándonos con el ruido. Y la respuesta es, hoy por hoy nosotros no tenemos la solución. O sea, lo que vemos es que esto es algo que no tenemos resuelto y que con un modelo como vosotros podemos encontrarlo. Y además, no solo eso, que nosotros vamos a cambiar, la sociedad va a cambiar y pronto vosotros vais a cambiar, con lo cual juntos estaremos cada vez más cerca de conseguirlo. Genial. Y vosotros que justamente utilizáis el modelo de oficina en rotación, ¿nos puedes contar un poco cómo funciona y cómo os organizáis? Bueno, nosotros tenemos un área principal en pradera, donde ahí está esta parte del contact center de atención al cliente, eso es un contact center 24 por 7, con lo cual ahí tenemos gente siempre, sobre todo de día, de noche y de fin de semana hay menos personas, pero hay personas. Esto también es el contact center de logística, todo lo que es reparto. Claro, tenemos 40.000 hogares ya con el hospital en casa, entonces hay que llevar hospitales en casa, se estropean, hay que recogerlos, arreglarlos, llevarlos, hay un equipo de logística. Ahí está también toda la parte de middle management de desarrollo de negocio, está la parte de contabilidad, parte del área de marketing, todo junto. Tenemos otra área donde está más dirección, donde intentamos también tener un poco de privacidad respecto a conversaciones, pero siempre con bastante fluidez. Y luego tenemos las salas de atención de enfermería, porque nosotros la atención médica no la prestamos nosotros, la prestan en hospitales, pero la atención en enfermería sí la hacemos nosotros. Entonces tenemos unas salas, que es una enfermera por sala, con una tele muy grande, unas cámaras especiales, focos, bueno, un poco como estamos aquí en un plato de televisión. Y luego además nos aprovechamos de toda esa infraestructura de flexibilidad, autópicos, al final salas que vamos cogiendo continuamente, grandes, pequeñas, intermedias, zonas abiertas, bueno, creo que lo usamos todos. No sé si alguien utiliza autópicos más que nosotros, desde luego somos unos usuarios intensivos de la infraestructura. Y vosotros que, bueno, sois una startup, ¿no? Por así decirlo, o ya... 62 personas. Ya sois 62, efectivamente. Más los médicos, es decir, somos una startup, pero... Que estáis creciendo mucho, ya estáis más cerca de ser una pyme que una startup. ¿Cómo piensas poder gestionar ese crecimiento que está siendo muy rápido a futuro, tanto a nivel de espacio como gestión de las personas? Pues yo creo que esto al final se resuelve día a día dándole vueltas día a día porque no encuentras la solución pensando una mañana. Al final, muchas personas, muchos días, hablando sobre una situación y evolucionando, acaban encontrando la solución. Pero esto no pasa en el día a día. Yo estudié en IES y hacíamos lo del método del caso, y claro, en hora y media te resolvían un caso y decían, joder, qué lista es la gente, la gente es muy lista, porque en media han resuelto una situación súper compleja. Luego te das cuenta que la realidad no es así. En realidad hay muchos, muchos meses, muchas personas muy listas, porque tengo alrededor de mi gente muy lista, que no saben resolverlo, pero que poco a poco, al final, hemos llegado ya mucho más lejos de lo que creía en tantos ámbitos que, bueno, pues esto será otro tema que hoy por hoy no le doy la solución, del todo, pero que la encontraremos y que seguro que tenemos un modelo al final adecuado para trabajar. Muchas gracias. A ti, Gustavo. Áurea, cuéntanos un poco que también nosotros, con todas las solicitudes que recibimos, nos da un poco un termómetro también de la situación y de cuáles son las necesidades de las empresas, cuáles son las principales solicitudes que llegan a Autopicus, a nivel de espacio, qué tipo de empresas. Pues sí, además es un termómetro que va cambiando, semana a semana, diría yo. Por supuestísimo, ha cambiado mucho antes de la pandemia y después, hemos visto un cambio radical. Lo que vemos también es muchas peticiones de información, o sea, hay desconocimiento alrededor de qué es una oficina flexible, qué supone, es más caro, es más barato, qué está incluido, qué no está incluido, el funcionamiento del día a día. Luego también, mucho sondeo de empresas cada vez de tamaño más grande, porque es una realidad ya, en muchas ubicaciones hay delegaciones grandes de empresas, equipos de 70 personas, 100 personas trabajando, startups de tamaño medio grande, ya en fase de growth, de crecimiento, que al incorporar personal nuevo continuamente, pues necesitan algo que se adapte a ese crecimiento. Y repito, esas peticiones se llevan al final a buscar nuevas fórmulas, continuamente, y estar en el mercado y escuchar. Entonces, por un lado, esa petición continúa, por otro lado, cómo nos adaptamos a retos de empresas que van creciendo, que quieren mantener su privacidad, su nombre de empresa, que esta es una de las principales barreras, es decir, bueno, si me voy a este formato más flexible, pierdo mi identidad como empresa, por estar en un lugar donde hay más empresas. Y esto, en realidad, no influye en absoluto, porque hay muchas empresas que están en su propia sede, marca blanca, o sea, nadie sabe que por detrás están todos los servicios incluidos, porque aparece el nombre de la empresa, la identidad, su funcionamiento, recibir visitas y no te enteras. No tiene por qué ser solamente un despacho en una zona compartida, o está en la zona compartida, sino tu propia sede o un complemento a la sede. Antes hablamos de la oficina de rotación, sobre todo con el enfoque más centralizado, de dentro de una misma oficina, pero cada vez hay más peticiones, y esto es algo que va a más, y creo que es una tendencia mundial, o sea, vamos a esto, son tendencias de mercado, respecto a no te adaptes tú a la oficina, sino que la oficina, como decía antes, se tiene que adaptar a ti, y esa oficina no tiene por qué estar en un lugar. Aquí hablamos del concepto de ubicuidad de la oficina. La oficina puede estar en cualquier sitio. En una ciudad, tú puedes tener, sí, parte de tu sede en un sitio físico, como esa parte central, donde quieres que sucedan ciertas actividades de la empresa, pero tú puedes tener acceso a múltiples espacios dentro de la ciudad que permiten a tu equipo de trabajo no tener que desplazarte una hora o los dos días que quieran ir a la oficina, o el día, o la gente que quiere ir todos los días, que también la hay. Entonces, con estas fórmulas, permite que tengas tu sede, que puede ser en formato oficina de toda la vida, o en formato oficinas es flexible, con todo incluido. Puedes tener salas de reuniones, auditorios por toda la ciudad, y también despachos, oficinas, en rotación, en diferentes ubicaciones, que den cobertura a todo tu equipo de trabajo. Este es un concepto que cada vez va más. De hecho, formato, por ejemplo, de pases de días es algo que está creciendo muchísimo. Sí que la oficina de rotación vemos que también va creciendo, cuando hasta hace poco se planteaba una oficina flexible para X personas o X personas más un 10% más, pues ahora este factor multiplicador ha cambiado y es incluso hasta 4 o hasta 5 y esto nos lo permite, por un lado, la tecnología para poder reservar estos espacios. Luego, la operativa diaria a nivel de limpieza, protocolos COVID, bueno, lo que hemos mencionado antes, que ya hemos pasado un poco la obsesión continua de limpieza ya no es tanta, pero bueno, si un día va una persona o por la mañana va una persona y por la tarde otra, pues que haya limpieza, pues si quieres llegar a tu espacio de trabajo y que esté todo preparado. Y estos son un poco los retos que vamos viendo día a día y esa valoración de muchas empresas pymes, medianas empresas, delegaciones corporativas que se están planteando el bueno, ¿cuánta gente va a volver a la oficina? Esta es la pregunta del millón. ¿Cuánta gente va a la oficina? Entonces, todo el mundo hace encuestas, en esas encuestas según cómo se hace la pregunta te pueden contestar algo o todo lo contrario, ¿no? Porque si la pregunta es más basada en ¿quieres teletrabajar de forma permanente? ¿Quieres volver a la oficina? Pues sí que hay un cierto sesgo ahí en el que las personas por defecto decimos bueno, no vaya a ser que sea obligado volver a la oficina entonces prefiero decir que quiero teletrabajar y luego si rebuscas más pues sí que es más que prefieren tener esa libertad. El ir a la oficina yo lo veo como no tiene que ser una obligación sino que tiene que ser el derecho de que quiero ir a un espacio de trabajo sea en una sede central sea en espacios que queden cerca de mi domicilio o porque me coincide mejor para quedar con un cliente en un punto determinado de la ciudad pero de una forma más abierta ¿no? Que es creo yo hacia donde vamos ¿no? El que sea disfrutar ¿no? de un entorno de trabajo como decía antes porque me apetece y en ese me apetece como mencionabas antes Juan el tema de las videollamadas es otro tema que estamos viendo porque sí ha crecido exponencialmente ¿no? Nosotros teníamos un formato de Skype otro de Phone Boots para una persona dos personas cada vez estamos poniendo más no sé dónde está el límite porque da crece entonces también ¿no? Cada vez se necesitan más pequeños espacios ¿no? para hacer esas videollamadas de una forma confortable cómoda no muy largas ¿no? pero sí media hora una hora a día de hoy son de libre uso ¿no? y están situadas por todos los espacios y te permite pues oye tener videollamadas y sí a nivel de espacios tenemos que poner más todavía en este sentido ¿no? Y seguimos un poco a la escucha así que vemos como digo que cada vez hay más interés más necesidad de conocimiento de información y cuando y al final es algo que no requiere una decisión drástica como tú bien decías antes Juan de hacer el estudio del caso planificarlo tradicionalmente la decisión de la oficina era la mega decisión ¿no? de poner un equipo trabajando ¿cuántas personas vamos a ser ahora? ¿cuántas somos dentro de cinco años? ¿qué espacio de colchón dejamos para el crecimiento? ¿qué no? eran decisiones muy relevantes ¿no? la empresa sobre todo a nivel económico que tenías que hacer una inversión muy grande ¿no? pues afortunadamente ahora mismo esa decisión se ha relajado pues porque no implica tomar decisiones gordas quiero decir pues ir sobre la marcha puedes decir bueno pues este mes necesito esto porque sé que van a venir estas personas pero el mes que viene puedo cambiar ¿no? entonces eso libera un poco creo al equipo de dirección de tener ¿no? la responsabilidad de pues pues y si meto la pata ¿no? en esto sino que puedes ir como adaptándola al crecimiento entonces es una fórmula que al final cada vez tiene más adeptos de diferentes segmentos de empresa pues por eso mismo te permite tener libertad de decidir y de cambiar sin ese miedo a equivocarte o de arruinarte en el proceso ¿no? de apalancarte financieramente vale para concluir como en realidad no hemos llegado a una definición desde el principio que es la oficina en rotación ¿cómo funciona? pues para mí la oficina en rotación implica como su propio nombre indica que roten personas pero también que rote la oficina y los lugares de trabajo ya que los dedicas como comentaba antes ¿no? puedes rotar personas dentro de un mismo espacio de trabajo además pues tenemos que ir ahí ya es un tema de recursos ¿no? de incluso de economía circular de reutilización de los espacios ¿no? no podemos permitirnos el lujo de tener espacios vacíos ¿no? ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de impacto ¿no? luego por otro lado como comentaba esa rotación en la ubicación de la oficina o sea ya el paradigma de la oficina en un lugar fijo se está rompiendo está cambiando pues rotar y pues estar en cualquier sitio realmente y también incluso diría rotación pues en esa capacidad de decidir y rotar continuamente pues pues hoy son 10 mañana son 50 pasado mil ¿no? y puedes permitirte el lujo de decidirlo sobre la marcha para mí eso es la la rotación más allá es flexibilidad total decisión y que te ayude al final para hacer crecer tu negocio y que tu equipo esté a gusto tiene que estar a gusto tiene que estar trabajando de una forma pues que le motive ¿no? a seguir aportando a la empresa y a desarrollarse personalmente y profesionalmente genial muchas gracias bueno muchas gracias a todos para ser tan generosos y compartir cada uno tenéis una situación muy diferente como decíamos una startup una gran corporación una holding multi empresa entonces seguramente habéis dado muchas ideas y mucha inspiración a nuestros participantes y ahora también os dejamos un tiempo para contestar a las preguntas y que conteste un poco quien 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 quiere y si tenéis también pregunta entre vosotros que queréis haceros también por favor sentiros libres vamos la primera pregunta va enfocada un poco a cómo se organizan las empresas en los espacios de coworking se tienen que planificar cada semana trabajadores concretos por equipo cada día uno ¿qué sería la mejor fórmula para las empresas cuando están en un espacio de un espacio flexible un espacio de coworking por toda la tecnología el poder reservar con antelación al final es algo que sucede en otros sectores también sucede a nivel de movilidad de transportes de uso de coche de uso de casa todo se está movilizando y la oficina que no es muy movilizado pues también se moviliza y también en su uso aquí estamos viendo que cada empresa lo está utilizando de una forma distinta no hay una fórmula mágica sí que hay un tema que además está relacionado curiosamente con lo que está sucediendo con el consumo eléctrico de cuáles son las mejores horas pues obviamente para ir a la oficina sí que hay patrones porque al final los humanos somos animales de conducta y de rutina aunque queremos seguir teniendo esta sensación de ir cuando quiera y como quiera pero al final solemos ir de martes jueves son las preferencias el viernes pues al final como el acceso a los espacios está digitalizado por tarjetas pues sí que tenemos estadísticas pues el 18% de las personas al viernes el lunes es del 21% y luego entre el martes y el jueves y luego también por tramos horarios la mayor preferencia para ir a trabajar es en el tramo de 12 y media a 12 y media que es muy curioso varía un poco también según ubicación y ciudad pero también va por horas entonces aquí también hay un tema repito que es como el del consumo eléctrico que todos consumimos a la misma hora y llegará un momento en que esta organización de picos de trabajo pues afortunadamente también a alguna gente le gusta más ir al trabajo por las mañanas nosotros somos más de tarde más de pero yo creo que ese es el reto que al final nos gusta a todos hacer en su mayoría trabajar a las mismas horas y cómo nos organizamos pues es más más allá de lo que aporta la tecnología que lo facilita totalmente es un tema humano de rutinas y de comportamientos próxima pregunta vale la siguiente pregunta han hablado de la necesidad de confianza para que el smart working funcione han tenido que hacer alguna acción en los managers para que tengan confianza en sus equipos quien contesta bueno yo si queréis no hay acciones específicas sobre esto yo creo que los managers van viendo que la cultura de la compañía va por allí si lo empiezas desde arriba un manager que reporta al comité de dirección por ejemplo y que vea que el comité de dirección le da a él o a ella como manager esa flexibilidad esa confianza hace que al día siguiente él o ella traslade la confianza a sus equipos o sea no hay un ingrediente que te haga cambiar la cultura inmediatamente pero sí que empiezas desde arriba y convulgas con el ejemplo y va poco a poco impregnándose vale la siguiente pregunta ¿cómo se podría implementar un modelo híbrido para un equipo pequeño donde hay gente que prefiere trabajar en oficina y otros teletrabajar? Juan creo que teníais todos vale perfecto bueno es que realmente no hay ningún problema quiero decir lo que se necesita es tener un espacio en el que todo el mundo pueda coincidir con cierta medida pero precisamente ese es el modelo híbrido en el que algunas personas prefieren estar otras prefieren no estar en mi equipo de IT hay personas que no vienen nunca nunca es nunca los que más vienen vienen dos días a la semana y otras personas están todos los días cumpliendo su horario creo que es cuestión de hablarlo de organizarse no es una gran dificultad vale y en la misma línea preguntan ¿cómo se gestionan las expectativas de los trabajadores? ¿habrá gente que quiere o que se siente muy cómoda trabajando teletrabajando pero otros que prefieren la oficina ¿pensáis que debería existir un mínimo para que las personas o los equipos estén en la oficina? Diego ¿quieres contestar tú? a ver sin hacer mucho spoiler yo en lo personal creo que sí pero de nuevo depende un poco del modelo de empresa es un poco lo que me gustó lo que dijo Juan antes de repente hemos quedado Santiago y yo como unos talibanes en contra de los despachos no son malos per se dependerá de lo que la empresa necesite yo creo que Juan lo tiene clarísimo que a él le hace falta y me parece que lo tiene claro y que lo podría justificar muy bien pues tenlo si te lo puedes pagar sería el único límite pues tenlo entonces esto de hay que definir días de encontrarse lo bueno del modelo híbrido es que nos permite pensar un futuro muy variado lo malo es que en el modelo híbrido entra todo que no sea ni full remote ni 100% en la oficina claro y es tan amplio que nosotros vamos a hacer un modelo híbrido donde habrá algunos días en los que sí queremos que nos encontremos y que estemos colocalizados si esto pasa pocas veces al año seremos bastante full remote si pasa varias veces por semana seremos bastante más tradicionales el debate está abierto pero depende un poco donde pongas el dial y al final para mí no problema hay un modelo híbrido que es lo que explicaba Juan de gente que no viene nunca hay gente que viene todos los días esto es un modelo híbrido que puede funcionar pero como todo requiere un poco de organización tiene un downsize muy claro que es que se te generen dos culturas empresarias las de los que estamos y de las que no están en la oficina por ejemplo y está estudiado y demostrado y es un tema que hay que evitar que pase en el futuro que las promociones se las suelen llevar las personas que por ejemplo están más en la oficina si el manager está más en la oficina y la gente que está remota pues quieras que no se pierde información y se pierde oportunidades salvo que lo organices muy bien salvo que te vuelvas una compañía realmente híbrida entonces no va tanto la decisión individual de trabajo mejor en casa porque ojo hay parte de tu no presencia en la oficina que hace que la empresa pierda un valor que tú aportas cuando estás ahí y tú también te puedes perder ciertas cosas salvo que seas muy consciente de a qué te enfrentas y lo puedes diseñar casi todo puede hacerse pero no bajo la idea de bueno esto funciona hay que ver si funciona hay mucho escrito sobre los modelos híbridos y cómo hacer que funcionen bien no empezamos de cero por suerte perdón sobre los modelos full remote el modelo híbrido está más está más por crear pero creo que el modelo full remote pues nos da bastantes insights ahí interesantes vale esta va para Aurea ¿cómo ve la evolución de la oficina en rotación y cómo puede responder utópicos ante esta demanda tan cambiante? pues yo creo que está como he comentado antes está en crecimiento y al final mes a mes ofrecemos nuevas soluciones también el reto está en esa fórmula híbrida mezclar también conceptos de la oficina como se entendía y como se ha entendido tradicionalmente y estas nuevas fórmulas no es ni la una o la otra porque algunas empresas se lo plantean como de bueno es que si si me hago el cambio total a esto pues eso pierdo mi cultura pierdo tal pierdo no sé qué y además hay un porcentaje de empleados que de forma estable pues va a continuar en la empresa etcétera el poder ofrecer esto de una manera integral y eso estamos haciendo y planteando actualmente con empresas utilizando pues a nivel del grupo colonial pues los inmuebles que los activos inmobiliarios que ya se disponen en el centro de la ciudad y buscando fórmulas por ejemplo en el edificio este que estamos ahora mismo Príncipe Vergara ahora mismo estamos hablando con clientes en el que pueden tener una planta de oficina tradicional y utilizar las plantas flexibles que hay en el edificio pues de colchón esta es una fórmula muy útil que se adapta al crecimiento de una empresa o incluso como decía antes tener tu headquarter en formato flex aunque no se vea y tener otra parte pues o bien ubicua en diferentes espacios o con pasos de día o las fórmulas son muy variadas y yo creo que van a ir creciendo y estamos en ese momento que no podemos hacer como decía Juan el método del caso sino que vamos viendo que cambia mes a mes y lo bueno repito es que no es una decisión que te marque para los próximos 10 años que puedes ir modificándola por el camino definitivamente yo creo que ahora hay más opciones en el mercado y opciones de calidad de mucha calidad no es como hace 10 años que los espacios de coworking pues eran de otras calidades pensados solo para freelancers pues pues todo esto ha cambiado muchísimo y además esas barreras que había respecto a la identidad de la empresa respecto a nivel de tecnología pues tenemos clientes que son empresas de ciberseguridad y que están en formato flexible pues eso es muy indicativo y luego también relativo pues eso a la calidad de los materiales la ergonomía y desde el punto de vista de sostenibilidad del edificio que la gente que los equipos que trabajan más en este en este aspecto son más conscientes de la inversión que supone por toda la nueva reglamentación pues antes del 2050 todos los edificios tienen que ser de bajo consumo y eso supone una inversión muy grande entonces en este sentido sí que pues también te ahorras esa inversión y esa dedicación de trabajo de recursos personal pues ante retos que implica la parte inmobiliaria de acompañar el crecimiento de la empresa vale esta y nos queda otra más los espacios flexibles pueden suponer una solución a la gran empresa que está pensando ahora en hacer los modelos híbridos de trabajo yo creo que aquí Santiago bueno es una pregunta muy sencilla es la única respuesta que conocemos o sea no hay un modelo híbrido y flexible sin oficinas flexibles creo que no funcionaría si vas a esa cultura tienes que utilizar todos los elementos entonces como yo soy flexible pero no cambio la organización la estructura sigue en silos pues no es una cultura flexible yo creo que tienes que tocar un poco todo las oficinas son un elemento muy importante yo recuerdo una vez hace muchos años que dimos un cambio enorme en las encuestas de involucración de empleados un salto gigantesco y parte de ese salto yo lo atribuía al cambio en las oficinas porque no habíamos hecho tantas cosas como para mejorar tanto los elementos visuales de la oficina hace que las personas veamos cambios donde no los hay porque estás muy predispuesto a verlos cuando cambias de espacio cuando ves más movimiento o menos así que desde luego que sí yo creo que una cosa va necesariamente ligada a la otra vale ¿qué tipo de herramientas tecnológicas utilizáis para gestionar el espacio físico en un modelo flexible híbrido? ¿cómo gestionáis las reservas después si no se usan realmente? ¿dónde estar todos yo creo? Ahí ¿se escucha bien? o sea nosotros habíamos empezado en 2019 pasa que la oficina era muy nueva y era bueno a ver esperemos un momento a ver cómo la parte de que esto es el mundo del prop tech de las empresas tecnológicas dedicadas al mundo del property ahora cobrará muchísima importancia hay una parte de conducta y de entender que los recursos son limitados y que si los entendemos y si no los usamos bien pues nunca van a alcanzar alguien decía por ahí que creo que tiene toda la razón del mundo el mix de espacios se va a volver más complejo yo cuando vengo a la oficina necesito una sala grande una zona de cocreación una salita pequeña para hacer esta reunión un espacio concentrado un espacio para tomar café o sea el espacio es finito nunca alcanza si no lo usamos bien y de cara a soluciones tecnológicas por una cuestión básicamente de salud relativa al COVID ahora es obligatorio reservar mesa que antes no lo era sabemos dónde está sentada cada persona cada día pero claro si no vienen si se cambian si no avisan es complicado existen soluciones que tienen que ver con tecnologías tipo smart building de sensorizarlo todo y saber perfectamente al momento si hay o no hay alguien sentado en tal mesa y si la puedo ir o no la puedo usar hay que ver si esto tiene el ROI que esperamos las soluciones son muy chulas en el mercado no voy a decir marcas pero hay un montón de soluciones y hay mucha investigación y desarrollo en esto hay soluciones listas productos ya listos que puedes comprar y poner pero hace falta sensorizar 1400 mesas y 150 salas de reuniones para saber que las estamos usando o no puede dar datos interesantes pero al final contamos con la buena voluntad de las personas si yo reservo un recurso y no lo voy a utilizar lo que se espera de cualquier persona razonable es que lo libere para que lo pueda usar alguien más ahí hay mucha parte de pedagogía de cultura ahí es donde yo digo el facilities tradicional se encuentra con el workplace y dice vale esto hay que darle una vuelta que va más por la comunicación y por involucrar a las personas a los usuarios a los compañeros compañeras en la solución genial queréis contestar también Santiago Juan bueno nosotros utilizamos todas las herramientas tecnológicas que existen creo que venden para empresas B2B las utilizamos todas y además cada vez más pero como digo bueno quizás la herramienta principal que nosotros utilizamos es Slack Slack lo tenemos conectado con todo con los servidores con los médicos con la atención al cliente entre nosotros con la asistencia a la oficina lo tenemos todo conectado en Slack nos funciona muy bien aunque bueno siempre tenemos más necesidades y siempre vamos añadiendo más herramientas es verdad que tenemos problemas como estaba diciendo que en ocasiones alguien igual ha reservado una sala y luego no la está utilizando y ese control si no la está utilizando que la puede utilizar otra persona todavía está está por resolver y bueno eso es un poco es un poco lo que hay quizás lo que todavía no consiguen las herramientas es cubrir la parte de relación interpersonal que al final si estar en una oficina tradicionalmente la gente se conocía y construían relaciones personales que el modelo híbrido es más difícil y las herramientas tecnológicas todavía ahí no están Santiago pues nosotros bueno las herramientas un poco tradicionales y estamos probando esta semana precisamente es un poco pronto para daros conclusiones estamos probando la aplicación para registrar puesto de trabajo y para poder compartir incluso plaza de garaje liberar y compartir tenemos el ojo puesto en octubre en el mes de octubre donde vamos a hacer una vuelta gradual que empezará probablemente por voluntarios con pauta completa de vacunación estamos siendo muy conservadores porque los datos de negocio y servicio al cliente son muy buenos trabajando desde casa todos no tenemos necesidad de exponernos con lo cual os puedo dar pocos datos porque empezamos los tests esta semana con la nueva aplicación os enviarás también comentar que bueno en PropTech ha habido si había un boom de aplicaciones tecnológicas creo que se le ha dado otro empujón más todavía en el mundo COVID cada vez hay más soluciones tecnológicas en el mercado nosotros como proveedores de espacios de trabajo flexible vamos incorporando cada vez más como decía Diego pues ahí está un poco la inversión económica pero como siempre en la tecnología las primeras soluciones tecnológicas pues tienen un precio que luego se van adaptando a un precio razonable que te permite tomar decisiones sobre qué implementas y qué no pero realmente hay cosas increíbles ahora mismo algunas las estamos adaptando por ejemplo los sensores a mí esto me ha llamado mucho la atención porque conozco mucha gente también que tiene alergias y este año además ha habido un brote más grande pues todas las soluciones que miden la calidad del aire el CO2 dentro de los espacios de trabajo curiosamente hablas con los técnicos y te dicen es que es mejor incluso no abrir la ventana cuando tenemos el mantra ese de abrir las ventanas porque gracias a la climatización cuando está bien montada tienes los sensores de CO2 etcétera el aire que respiras dentro es más limpio que el de fuera entonces te cuenta eso tú lo escuchas con perplejidad un poco te muestra que estudios bla 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 y es un cambio bastante exponencial luego a nivel de información de pantallas que está también relacionada con sensores como decía Diego tú puedes sensorizar todas las mesas todos los espacios de trabajo y saber quién está quién no está con sensores incluso por el edificio el uso de las salas cuando se utilizan cuando no los flujos de gente dentro del espacio por supuesto todo de forma anónima por protección de datos pero es información muy interesante ahí está el reto de saber qué merece la pena y qué no nosotros hemos establecido pantallas informativas que considerábamos que eran necesarias que generan seguridad y confianza en plan de que miden el aforo dentro de los espacios de si hay mucha gente si no cuándo fue la última vez que han limpiado ciertas zonas entonces tienes información muy relativa a qué está sucediendo en el espacio con el que estás que estás utilizando cada día y todo lo que es bueno sensores ya a nivel de consumo energético iluminación climatización eso ya es un obligado eso ya es un más en los espacios porque como decía antes eso la norma te lleva ahí y además es bueno es una de las pocas cosas leyes y certificados que cada vez se están imponiendo más y yo creo que ahora queda esa parte de la última milla de cómo las personas interaccionan en el espacio y que tenga un coste pues que sea asequible de momento son soluciones caras las establecemos de forma en pilotos en algunas ubicaciones también para probarlas trastearlas todos los meses tenemos al equipo de tecnología pues pues trasteando todas las soluciones que aparecen en el mercado algunas adaptan más otras menos pero el mundo de lo que es el como siempre digo el continente que es el edificio y el cómo se usa dentro del espacio se está aproximando cada vez más y creo que tenemos muchas cosas por ver todavía en estos meses y años que nos esperan bueno pues nada ya hemos llegado a la hora muchísimas gracias a los cuatro por compartir y a todos los que estáis conectados y nos vemos en septiembre con una próxima edición con una próxima edición y nos vemos ¡Gracias!